Lo único que querían era llegar a la moneda para ojalá quemarla. Y los que hacíamos la famosa primera línea, nosotros de contención, y a mí sí, por alguna razón, siempre el alto mando de la época me dejaban ahí en la primera línea, de enfrentamiento, porque si a mí me sobrepasaban, había una segunda línea, que era la segunda contención, para evitar que estos tipos ingresaran por el suburbano. Y lo evitamos. Nosotros lo evitamos con unos medios precarios. Porque yo he escuchado comentarios que dicen, sí, ustedes tienen escopeta y ellos tienen pina. No, no era tan así. Tuvimos carabineros serios a bala. Fíjense que el 27 de noviembre, en Plaza Italia, a las 19 horas, la cabo Iturra, mujer de la sección de mujeres de Fuerzas Especiales, era su autoría con un impacto bolístico calibre 9 milímetros. Le pegó en el hombro, destrozó el hombro, y se hubiese sido un par de centímetros más a la izquierda de la mata. Porque las protecciones no protegen, mal de redundancia, el cuello. Y eso ocurrió muchas veces. Nosotros incautamos escopeta de hechiza en la Plaza Italia, en nuestro enfrentamiento. Entonces, cuando ellos dicen, no, que ustedes tienen escopeta, nosotros esperamos. No, no era así. No era así. Y bueno, pasaron los días, el gobierno bajó los brazos. No había... Nunca tuvimos una respuesta política a esto, porque esto es un problema político. No era un problema de carabineros, ni un problema policial, era un problema político entre los que estaban en el gobierno, estamos hablando del Congreso Nacional, el gobierno, los tres poderes del Estado, versus lo que reclamaba la ciudadanía, que al principio era un reclamo que sí tenía justificación. O sea, las pensiones son malas, había situaciones que hay que corregir como sociedad. Pero esa no era el... ¿cómo se llama? La forma. Porque la forma fue terriblemente devastadora para el país. Entonces, yo continué, continué y, miren, resultado final, así como a grandes rasgos, carabineros no mataban a nadie. No hubo ninguna persona muerta por la acción policial. Hablan de un tipo, Valdebenito, que eso no está dentro de la acción de carabineros. En Plaza Italia, yo les digo, en Plaza Italia, un día viernes, nos lanzaban 150, 200 molotov. 200 molotov. Yo, en mi carrera, había visto tanta bomba incendiaria lanzada simultáneamente. Y el doble de fuego artificiales al cuerpo. O sea, estos tipos tenían un arsenal. Tenían un arsenal. Recuerden ustedes que en 2020 falleció una mujer en la Alamea, que era activista de derechos humanos, por el lanzamiento de fuego artificial. Lamentablemente para ella le explotó cerca de su cuello un tronador y le mató de forma inmediata. Y esos fuegos, los mismos, idénticos, nos lanzaban uno tras otro durante el proceso del 18 de octubre. Bueno, llega el 2020. Finalmente, por razones obvias, en enero y febrero disminuye un poco la violencia, pero igual se mantuvo, pero en mucha menor cuantía. Se reactiva algo en marzo, pero ¿qué pasó en Chile? O sea, en el mundo llegó el COVID-19 y esto se terminó. En gran medida, porque ahí tuvieron que las medidas sanitarias, etc. Y eso yo creo que salvó en gran parte el gobierno de Piñera. Porque yo les digo, y lo digo con conocimiento de causa, no había un plan, no existió nada, una estrategia, algo que iba a parar esto. Nuestros medios eran precarios. En Santiago de Chile teníamos en las aguas seis operativos y cacharras viejas de los 90. Uno eran del 80, dos eran del 87. Imagínense ustedes la condición de ese vehículo. Fue obsoleto, ya había cumplido su vida útil hace más de 20 años. Entonces, nuestra indumentaria, en general, los vehículos de apoyo, estos famosos tangos romeos que los conoce la gente como el zorrillo, teníamos una cantidad de reducidas. Y con eso, claramente, no podíamos enfrentarnos a este lumpen, que era superior en número, indumentaria, en logística y planificación. Yo veía todos los días cómo los alimentaban, hacían ollas o sándwiches, le daban a todos, le daban alcohol. Cuando nosotros tomábamos posesión en la Plaza Italia, en la noche ya, después de todo el día de combate, prácticamente, o esta batalla, fíjense que la Plaza Italia y su alrededor está arriesgada, arriesgada de envases de cerveza, de licor, de cajas de vino. Estaban todos ebrios. Y, obviamente, con un grado alto de consumo de droga. Yo veía actos súper irracionales de una persona. O sea, irracionales, pero al decir basta. Bueno, pasan los días, llegué de marzo, como les decía, a los tres jefes de fuerzas especiales, que éramos el prefecto, el coronel y los dos comandantes, incluyéndome, nos trasladan, nos sacan de la contingencia, porque estábamos muy perseguidos por estos medios alternativos, los freelancers, que sacaban fotos, que nos funaron, que, olvídense, tuvimos una pesadilla. Yo denuncié, porque me amenazaron a mí, llegaron amenazas directas a mi persona y a mi familia. Yo tenía, mi hijo tenía un año, un año de día. Y como se filtraron todos los datos del granero, se filtraron.